Música Empezamos nuestra clase colocándonos en Tadasana. Pies unidos, brazos al largo del cuerpo. Alinea tu Tadasana. Eclibrando el lado derecho e izquierdo de tu cuerpo. Distribuindo el peso del cuerpo con el pie directo y el pie izquierdo. Ajustando también la parte anterior y posterior de tu cuerpo. Distribuindo el peso del cuerpo entre el centro de los talones y la base de los dedos de tus pies. Vais traer la respiración para un proceso corriente. Ritmando tu respiración. Ajustando tu Hu Jai. Urdhvastasana Juttanasana. Aparta los pies a distancia lateral de tus caderas. Mantén los pies paralelos. Inspira. Movimenta los brazos por delante del cuerpo. Arriba de tu cabeza. Pulmones llenos. Exhala. Tronca adelante. Dedos de las manos sobre el suelo. Bien lejos de tus pies. Rodillas semiflectivas, si necesarios. Respira. Inspira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Exhala. Tronca adelante. Dedos de las manos sobre el suelo. Bien lejos de tus pies. Respira. 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 Verticaliza el tronco y tus brazos. Pulmones llenos. Exhala. Tronca adelante. Dedos de las manos sobre el suelo. Inspira. Respira. Verticaliza el tronco y tus brazos. Exhala, tronca delante, dedos de las manos sobre el suelo. Mantén ahora tu uttanasana, variante uttanasana. 1. Respiración bien profunda. 2. 3. 4. 5. Inspira, verticaliza el tronco y los brazos por delante del cuerpo, arriba de tu cabeza. 2. Exhala, tadasana. Coloca las manos en tus caderas. Inspira, expande tranquilamente el pecho. Exhala, tronco paralelo al suelo, rodillas semiflectivas. Coloca ahora tus bloques en la segunda altura en la parte delante de tu stiki, a distancia lateral de tus hombros. 2. Pies unidos entre tus bloques. 3. Exhala, manos en tus caderas. 4. Inspira, verticaliza el tronco. 5. Exhala, brazos a lo largo del cuerpo. 6. Inspira, palmas de las manos unidas adelante del tórax. 6. Bás de tus pulgares en la zona inferior de tu esterno, en prona mudra. 7. Surya Namaskar clásico. 1. Inspira, movimenta los brazos por delante del cuerpo, arriba de tu cabeza. 7. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecha tus rodillas, relaja el cuello. 8. Pie izquierda atrás, inspira, pecho y rosta adelante. 9. Derecho, exhala, talones sobre el suelo. 10. Quita los talones, inspira. 10. Exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 11. Inspira, estira los codos, faz interna de los brazos adelante. 11. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 12. Inspira, pie derecho entre las manos, pecho y rosta adelante. 12. Exhala, izquierda, lado del derecho, pecho a tus rodillas. 13. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 14. Contrae bien tus glúteos. 15. Para atrás, exhala, quitando todo lo ar de tus pulmones, piernas firme. 15. Inspira, verticaliza el tronco y exhala, tronca adelante. 16. Manos sobre los bloques, pecho a tus rodillas. 16. Pie derecho atrás, inspira, pecho y rosta adelante. 16. Izquierda, exhala, talones sobre el suelo. 17. Quita los talones, inspira. 17. Exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 17. Inspira, estira los codos, abre bien tu tórax. 18. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 18. Inspira, pie izquierda entre las manos, pecho y rosta adelante. 18. Exhala, derecha la del izquierda. 19. Exhala, pie izquierda, pecho a tus rodillas. 19. Relaja el cuello. 19. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 20. Contrae bien tus glúteos. 20. Para atrás, exhala, quitando todo lo ar de tus pulmones, rodillas firmes, codos activos. 21. Inspira, verticaliza el tronco y los brazos. 21. Según ciclo. 21. Exhala, tronca adelante, manos sobre los bloques, pecho a tus rodillas. 22. Pie izquierda atrás, inspira, pecho y rosta adelante. 23. Derecho, exhala, talones sobre el suelo. 23. Quita los talones, inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 23. Inspira, estira los codos, alarga el cuello. 24. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 24. Inspira, pie derecha entre las manos, pecho y rosta adelante. 25. Exhala, izquierda al lado del derecho, pecho a tus rodillas, relaja el cuello. 25. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, glúteos firmes. 26. Exhala, bien para atrás, quitando todo lo ar de los pulmones. 26. Estira los codos, inspira, verticaliza el tronco y tu cabeza. 27. Exhala, tronco adelante, manos sobre los bloques, pecho a tus rodillas. 27. Pie derecha atrás, inspira, pecho y rosta adelante. 28. Izquierda, exhala, talones sobre el suelo. 28. Quita los talones, inspira, exhala, rodillas, pecho y mentón sobre el suelo. 29. Inspira, estira los codos, abre el tórax. 29. Exhala, glúteos arriba, talones sobre el suelo. 29. Inspira, pie izquierda entre las manos, pecho y rosta adelante. 30. Exhala, derecha a la del izquierdo. 30. Pecha tus rodillas, relaja el cuello. 31. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 31. Rosto arriba, contrae bien tus glúteos. 31. Para atrás, exhala, quitando todo lo ar de tus pulmones. 32. Rodillas firmes, estira bien los codos. 31. Inspira, verticaliza el tronco y tu cabeza. 32. Terceiro ciclo. 32. Exhala, izquierdo. 33. Inspira, expira, expira. 33. Inspira, expira. 33. Inspira, expira. 33. Inspira. 33. Inspira, expira. 33. Inspira, expira. 34. Inspira, expira. bien tus glúteos expirá y inspira expirá derecho y inspira expirá y inspira expirá y inspira expirá izquierdo inspira expirá y inspira contrae bien tus glúteos expirá glúteos firmes estira bien los codos expirá y manos adelante el tórax exhala coloca ahora los brazos a largo de tu cuerpo dedos de las manos activas en Tadasana inspira movimenta los brazos para leerlos por delante el cuerpo arriba de tu cabeza en Urvastasana exhala tronca delante rodillas semifletidas manos sobre los bloques pie derecho para atrás en línea con la mano derecha pie izquierdo para atrás en línea con tu mano izquierda apoya ahora las rodillas sobre el suelo verificando la perpendicular de tus muslos y de tus brazos dedos de los pies dirigidos para adelante quita las rodillas del suelo apoyando los talones rodando bien tus caderas estirando la zona lumbar apartando tus hombros del cuello dedos de los pies activos y apartados unos de los otros 1 ajusta el pie del cuerpo por los cuatro puntos de apoyo 2 3 4 5 quita los talones del suelo rostra adelante inspira exhala rodillas sobre el suelo coloca los bloques del lado izquierdo o derecho preparándote para decubit ventral boca abajo brazos a lo largo de tu cuerpo pasivos rostro dirigido para tu lado derecho relaja el cuello relaja tu cuerpo relaja los hombros y la columna vertebral mentón sobre el suelo pulpa de los dedos de los pies apoyados sobre el suelo rodillas activas piernas bien estiradas entrelaza los dedos de las manos por detrás de tus costas mindín de tu mano derecha sobre el mindín de la mano izquierda si es necesario utiliza un cinturón estira los codos como platos unidos la mano izquierda inspiras respira del mentón el tórax y tu estómago del suelo estira bien tus brazos Variantes del Shalabhasana, 1, codos activos, 2, alarga cuello, 3, 4, 5, quita los pies del suelo, piernas bien para atrás y para arriba, rodillas firmes, 1, brazos y piernas bien activos, 2, quita los estómagos del suelo, 3, abre bien el tórax, 4, 5, exhala, tronca adelante, brazos y piernas pasivos, rústala derecho, relaja los hombros, rústala de opuesto, recoloca el mentón sobre el suelo, peguen tus bloques, coloca los bloques en la tercera altura, dos palmos, a tres palmos, adelante de tus hombros, los bloques a distancia de tus hombros. Brazalón del cuerpo, palmas de las manos boca abajo, pulpa de los dedos de los pies sobre el suelo, rodillas firmes, activa los muslos, piernas bien estiradas, junta los homoplatas. Inspira, quita el mentón, el pecho y tu estómagos del suelo. Estira ahora tu brazo derecho para adelante, apoyando tu muñeca o el octel de la mano sobre el bloque. Inspira, presiona bien el bloque para abajo, quitando tu estómagos del suelo, abre el tórax, un, abre bien el tórax, brazo derecho activo, presiona bien el bloque, dos, tres, estómagos bien fuera del suelo, cuatro, cinco, brazo derecho para atrás, abre el tórax, abre el tórax, estira ahora tu brazo izquierdo, mano izquierda sobre el bloque, presiona bien el bloque, quita el estómagos del suelo, un, dos, fuerza en el brazo, brazo bien para abajo, tres, presiona el bloque, cuatro, cinco, quita la mano izquierda, braza, longa el cuerpo, rústala derecho, relaja los brazos y las piernas, solta las muñecas y tus piernas, rústala lado opuesto, mentón sobre el suelo, pulpa de los dedos de los pies apoyados, rodillas fuera del suelo, palmas de las manos boca abajo, junta los homoplatos, quita el mentón del suelo, inspira, estira tus brazos en simultáneo para adelante, muñecas o cutel de las manos sobre los bloques, presiona bien los bloques para abajo, quita el pecho y tu estómagos del suelo, un, brazos firmes, presiona bien los bloques para abajo, dos, abre el tórax, tres, cuatro, cinco, quita los pies del suelo, piernas bien para arriba, fuerza en los bloques para abajo, un, dos, piernas bien para arriba, manos presionan los bloques, tres, alarga tu cuello, cuatro, abre más el tórax, y cinco, pies sobre el suelo, brazos al largo del tronco, rostala derecho, relaja bien la columna vertebral, los hombros, tus brazos y tu cuello, rostala opuesto, recoloca el mentón sobre el suelo, pulpa de los dedos de los pies de nuevo sobre el suelo, rodillas activas, pies unidos, palmas de las manos boca abajo, homóplatos unidos, quita ahora el mentón y el pecho del suelo, inspira, exhala, estira tu brazo derecho para adelante, mano derecha sobre el bloque, presiona bien el bloque, presiona bien el bloque, y ahora, quita el pie izquierdo del suelo, brazo derecho para abajo, pierna izquierda para arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, quita la mano izquierda del suelo, estira bien los brazos para atrás y para arriba, dos, tres, cuatro, da el máximo ahora, y cinco, tronca adelante, rostala derecho, brazos pasivos al lado del cuerpo, relaja las piernas, rostalado opuesto, solta bien tu cuello y tus hombros, recoloca tu mentón sobre el suelo, palmas de las manos boca abajo, pulpa de los dedos de los pies sobre el suelo, tobillos unidos, rodillas activas, deshidrativos, quita el mentón y tu pecho del suelo, inspira, exhala, estira los brazos izquierdos para adelante, manos sobre el bloque, Y ahora, inspira, quita la pierna derecha del suelo, mano izquierda, presiona el bloque, pierna bien para arriba, un, dos, tres, fuerza en tu mano izquierda, pierna derecha para arriba, cuatro, cinco. Quita el brazo y la mano derecha del suelo, estira el brazo bien para atrás y para arriba, un, dos, tres, más para arriba, cuatro, quita tu estómago, y cinco. Tronca delante, brazo alón del cuerpo, rostro para tu lado derecho, relaja totalmente la columna vertebral, glúteos, pierna, solta los brazos. Dirí ahora el rostro para tu lado izquierdo, apoyando tu oreja derecha sobre el suelo, relaja bien tus hombros. Coloca el mentón sobre el suelo, te preparando para las variantes uno y dos del Bhujangasana. Coloca las palmas de las manos debajo de tus hombros, codos bien apoyados sobre el suelo, ronta tus costillas, dedos de las manos bien apartados. Se acuerda, si la variante uno y dos del Bhujangasana no son apropiadas para ti, para tu condición de momento, debes hacer la variante sencilla, ajustando la zona superior de los brazos en línea con tus hombros, colocando así los codos por debajo de los hombros, zona superior de los brazos perpendiculares. Preparamos entonces para la primera variante. Rodillas activas, muslos firmes, contrae los glúteos, sentiendo la presión del hueso público sobre el suelo. Aparta los dedos de las manos. Inspira, estira tus codos, face interna de los brazos dirigida para adelante, alarga el cuello, coronilla para arriba, mantén los glúteos activos. Un, dedos de las manos bien apartados, activos sobre el suelo. Dos, siente la gema de los dedos de las manos. Tríos. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Exhala. Tronca adelante. Rostro dirigido a tu lado derecho, brazos pasivos a largo de tu cuerpo. Relaja las rodillas y los músculos. Glúteos pasivos. Dirige tu rostro al lado izquierdo, apoyando ahora tu oreja derecha, relajadamente sobre el suelo. Recoloca el mentón sobre el suelo, preparándonos para la segunda variante del Bhujangasana. Repite la variante sencilla si tu condición lo exige. Para la segunda variante, coloca ahora las manos en línea con tus axilas, codos dirigidos para el techo. Dedos pulgares para adelante, los otros dedos de las manos bien apartados, dirigidos para los lados. Rodillas activas, músculos firmes, siente los músculos activos. Contrae los músculos, sentiendo la presión del hueso público sobre el suelo. Mantén los empenhos a distancia de tus caderas. Exhala. Inspira, presiona el suelo con las manos, estira bien los codos. Fase interna de los brazos dirigida para adelante. Alarga la parte posterior del cuello, coronilla para arriba. Manos bien firmes sobre el suelo. 1. Ajústalo y equilibra entre la acción de tus piernas y la acción de tus brazos. 2. Rostro pasivo y relajado. 3. Mantén tu respiración fluida y corriente. 4. 5. 6. 7. Ocho. Inspira. Exhala. Tronco adelante. Rostro dirigido a la derecha. Brazos pasivos a largo del cuerpo. Apoie bien tu oreja izquierda. Apoie bien tu oreja izquierda. Relaja. Relaja los muslos, rodillas y tobillos pasivos. Diríz el rostro al lado opuesto. Apoyando ahora tu oreja derecha sobre el suelo. Relaja bien tu cuello y tus hombros. Palmas de las manos relajadas. Los dedos de las manos pasivos y descontraídos. Coloca el mentón sobre el suelo y, sin movimientos bruscos, irás rodar sobre ti propio. Colocando las espaldas sobre el suelo, traiendo tus rodillas en dirección al tórax. Envolve con los brazos las rodillas. alarga bien toda la parte posterior de tu cuerpo. Te da cuenta de la sensación de extensión de la zona lumbar, de lo apartamento entre la zona lumbar y la zona sacra. Ajusta, ajusta el borde inferior de las costillas sobre el suelo, aparta los homoplatos, alarga el cuello, sentiendo una línea estirada del cóccix a tu coronilla. Coloca ahora los brazos lateralmente en la línea de tus hombros. Palmas de las manos boca abajo, dedos de las manos bien apartados unos de los otros. Estira y aparta los dedos de las manos. Toma conciencia de cómo sientes el tacto de la rema de los dedos de las manos sobre el suelo. Irás cruzar ahora las piernas, colocando la rodilla derecha sobre la izquierda, pasándolo a empenhe derecho por detrás del tendón de Aquiles izquierdo, ajustando así los pies en Garudasana, preparándote para la variante el Yathara Parivartanasana. Apoya los pies sobre el suelo, quita las caderas del suelo, rodando la cadera izquierda para el lado derecho, alineándola por la línea media de tu cuerpo. Exhala, roda las rodillas para tu lado izquierdo, formando un ángulo recto entre el muslo derecho y tu tronco. Apoya bien la palma de la mano izquierda sobre el suelo. Estira el brazo derecho en el sentido opuesto, apartando los hombros bien de tu cuello. Uno, respiración profunda, centro del tórax para arriba, rodillas para el lado izquierdo. Dos, respiración bien profunda y tranquila. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, Uso. Irás movimentar las rodillas para arriba, manteniendo los dedos de los pies sobre el suelo. Apoya el talón izquierdo, ronda la cadera izquierda para el lado izquierdo y de nuevo quita los pies del suelo y cambia la colocación de las piernas. Pasando la rodillas izquierda sobre la rodillas sobre la rodillas sobre la izquierda. Lo empenhe izquierdo por detrás del tendón derecho, ajustando así los pies en Garudasana. Apoya la planta de los pies sobre el suelo. Apoya la planta de los pies sobre el suelo. Roda la cadera derecha para tu lado izquierdo, colocándola en línea con la hecha medio de tu cuerpo. Rotación de tu rodilla izquierda para el lado izquierdo, formando un ángulo recto entre el muslo izquierdo y tu tronco. Apoya bien la palma de la mano derecha sobre el suelo. Presiona el suelo con la palma de la mano, estirando el brazo izquierdo en sentido opuesto. Ajusta bien los homoplatos sobre el suelo. Tórax para arriba, rodillas para el lado derecho. Uno, alarga el cuello, relaja el mentón. Dos, mantén tu respiración tranquila y profunda en Ujjayi. Tres. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Inspira. Roda tranquilamente las rodillas para arriba. Apoya el pie derecho. Rotación de la cadera derecha para el lado derecho. Tres. Trae las rodillas al tórax. Descruza los tobillos, trayendo las rodillas en dirección al tórax. Envolve con tus brazos las rodillas, alargando agradavelmente la zona lumbar, estirando la parte de atrás del cuello. Respiración tranquila y profunda. Preparámonos para nuestro Shavasana. Vas a colocar los brazos largos del cuerpo. Planta de los pies sobre el suelo. Si necesario, coloca la manta por debajo de tus rodillas o un bolster. Y, si las condiciones de temperatura lo exigen, coloca una manta sobre tu tórax. Ajusta tu Shavasana. Espaldas sobre el suelo, así como la zona occipital. Aparta los brazos lateralmente, un a dos palmos. Palmas de las manos boca arriba. Tobillos apartados, un a dos palmos lateralmente. Relaja los tobillos, las rodillas, dedos de los pies pasivos. Prepositadamente, contrae tus glúteos, inglés para arriba. Relaja los glúteos, sentiendo el apoyo de la zona sacra, la sensación de espacio entre la zona superior sagrada y la última vértebra lumbar. Estira toda la zona lumbar. Ajusta tus homoplatos. Reajusta la parte posterior de tu cuello. Rostos pasivos, ojos cerrados. Iremos hacer ocho respiraciones bien profundas. A cada expiración irás relajar más y más profundamente. Primero te da cuenta de la sensación psicofísica de tu cuerpo relajado sobre el suelo. Observa tu cuerpo relajado y la sensación mental y emocional provocada por el inicio del Shavasana. Relaja el rostro, tu rostro sin expresión. Iniciamos la contaje de las dos respiraciones. Inspira y expande bien el centro de tu tórax, externo para arriba, aparta lateralmente las costillas. Exhala y relaja todo el tórax. Dos. Inspira y expande ampliamente el tórax. Suspende la inspiración. Suspende la respiración. Exhala y relaja todo el tiempo. Exhala y relaja todo el tiempo. Exhala. Triángulo. Inspira y expande ampliamente la caja torácica. Suspende tu inspiración. Suspende tu inspiración. Triángulo. 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 Exhala, 5, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende la inspiración. Exhala, 6, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende la inspiración. Exhala, 7, inspira, expande bien el centro de tu tórax, suspende la inspiración. Exhala, 6, inspira, expande amplamente tu tórax, suspende la inspiración. Exhala, 6, inspira, expande bien el centro de tu tórax. Exhala, 6, inspira, expande bien el centro de tu tórax para todo el cuerpo. Permite que esa sensación pueda impregnar todo tu cuerpo, todas las células de tu cuerpo, en la sensación de bienestar y tranquilidad. Observa, la sensación de bienestar que te envuelve más y más profundamente. Permite que esa sensación de bienestar y tranquilidad interior te envuelva totalmente. Te da cuenta de cómo tu mente está tranquila, límpida y lúcida. Te sientes bien contigo. Sigue oíndo tu respiración, tu propia respiración. Choe y el dolor de tu rahaaa. Tendrá unClán que Glass con отдель. Hora del Trabajo conitchens. Gracias por ver el video.